La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda contra el Fondo de Atención a víctimas de accidente de tránsito FONAT y ha ordenado que se suspenda su cobro. Este día se generaron diversas reacciones desde Ciudadanos hasta el mismo Presidente de la República que considera que la Sala pretende afectar a su gobierno. Esta mañana las personas que renovaron la tarjeta de circulación de su vehículo confirmaban que el cobro del FONAT había quedado sin efecto. Gracias a Dios porque ya no le vamos a regalar dinero al gobierno. ¿Cuánto pagó? Igual, normal, lo que se paga en una tarjeta, 28 dólares. Wilmer dice que se evitó pagar 35 dólares y Miguel, 80 dólares. De cierta forma, para mi bolsillo, está bien porque si tengo carrito y moto, son dos gastos adicionales que hay que hacer aparte de la refrenda de la tarjeta. Por un lado, malo por la persona que tal vez tiene un accidente y sale afectada. El cobro del FONAT al momento de renovar la tarjeta de circulación de un vehículo inició el 2 de mayo de este año, con el objetivo de atender a las víctimas de accidentes de tránsitos y entregar indemnizaciones a los lesionados y a familiares de los fallecidos. El cobro fue suspendido a partir de este martes, luego que ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptara la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el FONAT. Con esta decisión de admitir el recurso y suspender el acto reclamado, nos crean un problema de funcionamiento. Ya habíamos entregado cerca de medio millón de dólares en indemnizaciones a víctimas de accidentes de tránsito. De acuerdo al mandatario, detrás de esta acción podría estar un acto de frenar el trabajo del gobierno y hace señalamientos directos. A mí lo que me llama la atención es tanto aquellos que metieron el recurso como quienes lo han admitido que parecería de que están empecinados en obstaculizar la labor de este gobierno. Que nos crea un problema, por supuesto que nos crea un problema, no cabe ninguna duda que como que si hubiera una intención de los maestrados de la sala de paralizar a este gobierno, justamente ahora que nos quedan 11 meses, porque eso saben muy bien ellos que tiene un impacto en la población. A pesar que el cobro del FONAT queda sin efecto de forma temporal, a los conductores que ya pagaron a la institución no se les hará devolución. Los fondos tienen un origen lícito producto del cobro de una contribución. La sala no ha dicho que el cobro es ilegal. Lo que ha dicho es suspéndase mientras se analiza. De manera tal que los fondos que se han recolectado al día de ayer, esos son fondos lícitos que están afectados a un fin específico, que en su momento haremos el esfuerzo por que no sean transferidos a Calfonat y cumplir los fines, que es entre ellos, por supuesto, pagar prestaciones a víctimas de accidentes. Las autoridades del FONAT a la vez aseguraron que continuarán trabajando para ayudar a las víctimas de accidentes con los fondos adquiridos en mayo y junio. Esperaría entonces que la Corte resuelva la brea posible, porque lo contrario sería tomado como un intento por paralizar la maquinaria del Estado, la maquinaria del gobierno. En la resolución, la sala expresará si el cobro del FONAT podrá aplicarse o no al momento de renovar u obtener la tarjeta de circulación. José Eduardo Sánchez para Tele2.